Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás fuera mejor que me olvidaras Volver es empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amor entre nosotros es maldito Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño como el nuestro es un castigo Y se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni pasa alguna habrá de consolarnos El vaso del dolor al encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Cariño como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Por eso no habrá nunca despedida No habrá nunca despedida